Ahora, ¿se imaginan estar en secundaria, tener tartamudeo y síndrome de Tourette y tratar de invitar a salir a una compañera y que no solo te diga que no, sino que al día siguiente venga y le cuente a todos tus compañeros imitándote cómo intentaste invitarla a salir? La verdad es que es gracioso, pero en el momento no fue muy gracioso. Lo que voy a contarles hoy en este primer podcast, en el Bunker de Shul, que es un podcast básicamente, o sea que no van a ver ningún tipo de video, es algo sobre mí. ¿Y por qué? ¿Por qué es relevante para el resto de los podcasts? Porque tienen que saber con quién están hablando, quién es exactamente Shul, cuál es su, no sé, inclinación política, su filosofía, es malvado, tal vez hay cosas que no les gustan y cuáles son los problemas e inconvenientes que tiene. Y hay bastantes, debo decirles, y por eso creo que en el primer podcast, este primer podcast, pensé en hablarles sobre los temas psiquiátricos que tengo como gamer, porque soy un individuo muy particular. No solamente soy gamer de profesión, sino que además tengo nueve trastornos psiquiátricos y muchos de ustedes seguramente tienen algún que otro trastorno y se van a poder sentir identificados, pero van a darse una idea de quién soy realmente o tal vez de en quién me convertí. Y es relevante que haber pasado por todos los temas que pasé me hayan hecho el individuo que soy hoy, que a algunos pueden gustarles y a otros no, pero a fin de cuentas creo que ha sido un interesante camino por decir poco. Para los que no sepan, el nombre de mi canal soy conocido como Crazy Jule, pero irónicamente no era Crazy Jule a términos generales, conocido digamos entre mis amistades, de hecho ocultaba todos mis problemas psiquiátricos. Porque dado que tengo más de 40 años, cuando empezaron mis problemas psiquiátricos, desde que nací se empezaron a manifestar desde que estaba en primaria, no era algo muy genial decirle a la gente, tengo tal problema psiquiátrico, o la gente no entendía que tenías un problema psiquiátrico. Entonces lo oculté durante toda mi vida. Sin embargo, cuando pasó el tiempo dije, ¿saben qué? Este soy yo. Y no es algo que pueda cambiar así como así, siempre hay que mejorar, no creo que hay que quedarse, no creo en la frase hay que quedarse como uno está o estás perfecto como sos. No, no existe eso. Como cuando le dicen a alguien que es gordo, no, está perfecto que seas gordo porque esa es tu mejor versión. No, no es tu mejor versión. Tu mejor versión es en general atlético y extremadamente atractivo y extremadamente saludable. Siempre hay lugar para mejorar, pero hay cosas que son parte de nuestra personalidad y que en general tratamos de esconder y no necesariamente siempre es bueno hacerlo. Por ejemplo, en mi caso me quedé pelado a los 20 años. Básicamente no me crecía, pero entonces me peleé la cabeza. Y es decir, ok, básicamente soy pelado, no tengo pelo y cuando yo tenía 20 años no había tanta gente pelada, créanme. Y lo mismo pasa con el tema de los temas psiquiátricos. En un momento dije, no voy a ocultarlos. Es más, no solo no voy a ocultarlos, voy a hacerlos mi marca. Y por eso, cuando entré en YouTube, dije, voy a ser Crazy Shul, un gamer psiquiátrico. Pero todos esos problemas me trajeron muchos inconvenientes durante mi vida, en especial en los ámbitos de secundaria y primaria. Y brevemente quería hablarles de eso antes de llegar a lo que es YouTube. Porque cuando uno es joven es muy difícil de diagnosticar. No es como ahora que te suelen diagnosticar hasta cuando no tenés problemas. Cuando sos joven, básicamente sos un vago si tenés, como tenía yo, ADD. No voy a mencionar los nueve trastornos porque algunos trastornos en verdad cambiaron con el tiempo y se sumaron y se consideran un solo trastorno. Y otros se dividieron y se consideran varios trastornos. Me quedo con el número nueve por una cuestión de que fue mi diagnóstico en su momento. Pero el tema es que la gente piensa que podés cambiar, sobre todo cuando sos joven, incluso tus padres. Entonces si uno tiene problemas de atención, como tuve yo, es bastante difícil convencer a los profesores y a tus padres de que no es que no sos inteligente y no es que no sos vago, sino que tenés problemas de aprendizaje. Porque te llevas todas las materias. Yo me llevaba todas las materias, literalmente todas las materias. Me las llevaba a lo que se llama marzo o febrero. Básicamente tenía notas muy, muy por debajo de la media y encima iba a un colegio muy difícil. Por lo tanto, no me podía llevar materias previas. O sea, no podía pasar de año si no aprobaba todas las materias durante las vacaciones. Y yo las aprobaba. Y eso era un gran problema porque la gente me veía aprobar y decía, ¿Cómo puede ser que en una semana estudiaste todo lo que dimos en el año de todas las materias y lo aprobás con notas muy altas? Evidentemente, sos inteligente, pero sos un vago. Y en verdad no es que era vago, sino que tenía un problema de aprendizaje. Pero bueno, eso no estaba contemplado. Y fue bastante difícil en esa época porque uno crece pensando que es un perdedor o crece pensando que realmente es un vago. Y que al resto de la gente en verdad les resulta igual de difícil que a mí estudiar. Sin embargo, ellos lo hacen y yo no lo hago. Entonces, por lo tanto, soy un vago. Y me castigaban por eso. Y es irónico porque uno tiene un problema y al mismo tiempo te castigan por tener el problema. Lo cual genera un conflicto bastante grande. Después, digamos, cuando crecí, cuando fui mejor diagnosticado, uno dice, Ah, ok, hay un problema. Entonces no tendríamos que haberlo castigado, tendríamos que haberlo ayudado. Pero puedo caer en la postura de víctima. Pero no creo en la postura de víctima. Creo que a veces la vida es injusta. Es como si uno nace bajito o uno nace demasiado alto. No es algo que lo pueda controlar. La vida es así. Tiene que aprender a lidiar con lo que la vida le tira. Más allá de que sea justa o injusta, elegir ponerse en la postura de víctima nunca me funcionó. Nunca pensé que era la opción correcta. Pero sí creí que era un perdedor. Entonces, esto me trajo bastantes problemas. Porque creí que no era apto para aprender o para estudiar. Lo siguiente es como si la gente te tratase como si fueses un imbécil, un idiota. Alguien que es tonto, que no tiene la capacidad. O tal vez peor incluso que eso. Sino como alguien que tiene la capacidad, pero que es tan vago que no la puede aplicar o no la puede utilizar porque no quiere. Está como desperdiciando el talento. Entonces, no te tienen ni siquiera compasión. Te tienen desprecio. Y lo más irónico es que, como decía, cuando uno se pone en la postura de víctima, como suele pasar ahora, que la gente se pone en postura de víctima por absolutamente todo, lo cual daña a las verdaderas víctimas de los problemas. Porque si ahora la gente dice, ah, porque yo tengo tal problema, todos me tienen que tratar así o asá. Y en verdad no tiene un problema tan grave. Lo usan de excusa, básicamente. Hoy en día ese alguien es realmente vago. Puede decir, ah, yo tengo un problema, y lo usa de excusa, y la gente tiene que entenderlo y tratan de esforzar al mundo a que te entienda. Yo adopté la postura contraria. No importa si tengo una dificultad. Tengo que enfrentarla. Tengo que lograr conseguir mis objetivos. Pero, obviamente, te lastima eso. Pero todos cargamos nuestra cruz. Yo tengo una cruz muy particular. No tuve problemas con el exterior. Es decir, mi familia fue perfecta, en el sentido de que no tuve problemas familiares, no he tenido accidentes, no tuve grandes enfermedades. Pero mis problemas estaban adentro de mí. No en el exterior, sino en mi cerebro, en mi propio interior. Pero eso me formó porque tuve que desarrollar una especie de ego, una especie de coraza, para tratar de evitar sentirme como si fuese una basura. Y eso pasa porque no era un niño mimado, sino que era alguien que básicamente era culpable por no estudiar o culpable por no hacer las cosas que debía hacer. Entonces, para sobrevivir a eso, tenés que generar algún tipo de protección. Además de esto, de que la gente te despreciaba porque tenías capacidad, pero no la estabas utilizando. Soy tartamudo. Y sé que a veces no lo ven. Y muchos de ustedes no lo ven porque va y viene. Pero cuando me excito, cuando estoy entusiasmado, aparece el tema. Y también tengo síndrome de Tourette, que mucha gente lo conoce como los que insultan, que dicen malas palabras. En verdad, el síndrome de Tourette hace que tengas nerviosos, tengas nerviosos, tanto vocales como motrices. Y básicamente te ves como un loco de miércoles, déjenme decirles. Imagínense tener esos problemas encima en la secundaria. La clase de matemática, completamente en silencio. Y de repente, Jules al fondo hace ¡Hop! Y la profesora se da vuelta y Jules se trata de ocultar y al rato hace ¡Hop! Y no puede evitar hacerlo porque tener tics nerviosos es como tener una picazón en el culo. Es literalmente como eso. No te podés rascar el culo en público. Entonces tenés que hacer algo disimulado, pero te querés rascar el culo. Y tener un tic nervioso es algo muy parecido a eso. Y yo tengo miles de tics nerviosos y van rotando. Y el tema es que uno los empieza a integrar para tratar de disimularlos. Entonces, por ejemplo, si quería hacer ¡Hop! y no podía decir ¡Hop! Uno lo que hace es decir alguna palabra que esté relacionada y mete el tic en la palabra. Entonces digo ¡Otra vez! Pero digo ¡Hop! ¡Otra vez! Y básicamente uno distorsiona el habla. Sumado al tartamudeo, escucharme hablar era prácticamente imposible. Para hablar ahora, como estoy hablándoles a ustedes, estoy haciendo un gran esfuerzo. Tengo que hacer técnicas de relajación y en este caso estoy grabándolo. Por lo tanto, sí veo que me salgo mucho de tema o es muy difícil hablar para un momento y vuelvo a regrabar. De hecho, para todos mis videos muchas veces tengo que regrabar cosas porque ni se me entiende. Me es muy difícil hablar. Y son problemas con los que tuve que lidiar. Pero claro, imagínense la cantidad de gastadas y de bromas que me hacía la gente en la secundaria. Y uno dice ¡Oh! Eso es bullying. Sí, es bullying. Pero ahí podés tomar dos posturas. Que eso es algo que siempre capaz yo no lo puedo ver así porque no me gusta la debilidad. Y creo que como hombre no podemos tener no podemos manifestar debilidad. Y me dicen machista por ese tipo de cosas. Y tal vez lo sea. ¿Quién sabe? No estoy seguro de que la mujer tenga que tener este tipo de actitud. Creo que la mujer puede manifestar bastante más cosas. No quiere decir que las mujeres no sean fuertes o muy fuertes a su manera. No me confundan en eso. Pero entienden el concepto del hombre que tiene que no llorar por decirlo de alguna forma. Y se la pasan diciendo sí, vos podés llorar y toda la bola. Pero la verdad es que no podés llorar. y yo tengo esa idea tal vez es una idea de superhéroes de los 90 pero bueno tengo esa idea en la cabeza y siempre tuve esa idea en la cabeza y cuando a uno le hacen bullying en la secundaria podés tomar dos caminos o tomás el camino de la víctima y le decís a todo el mundo o te pones a llorar o sufrís o no querés ir al colegio o desarrollás algún tipo de defensa o coraza. Y esa defensa puede ser complicada porque tal vez es arrancarle la cabeza a la gente lo cual no es muy saludable y yo estaba más dentro de ese espectro. La gente no se metía mucho conmigo porque los miraba como diciendo te voy a arrancar la cabeza a mordiscos y la gente evitaba burlarse de mí. De hecho me ha pasado creo que estaba tan loco a esta altura que les cuento una anécdota estaba tan loco que me acuerdo que cuando nos íbamos a lo que era el campo de deporte teníamos un día de la semana donde nos íbamos a un campo a hacer deporte jugar rugby y toda la pelota yo era una persona bastante fuerte era campeón de atletismo digamos siempre tuve mucha capacidad física para los que no saben soy un pelado con barba de un metro ochenta que se parece a Kratos y que entrenó toda su vida y claro en la secundaria cuando era el cumpleaños de alguien y justo caía el día le pegaban y en la secundaria somos todos bastante más maricones y lo que pasaba era que había muchos chicos que eran más nerds que de repente el cumpleaños caía el día que iban al campo de deportes y los tipos que jugaban al rugby lo perseguían y le hacían una lo que se llamaba malteada le pegaban y le pegaban pero no fuerte pero le pegaban como para festejarle el cumpleaños era una escuela muy cheta no es que había asesinos ahí ni tipos locos era básicamente eran chicos de secundaria haciendo bobadas pero era tal el trauma para algunos que se ponían a llorar algunas personas a las que los perseguían porque le iban a pegar los del grupo de rugby porque los tipos de rugby intimidaban a los demás yo no estaba dentro del equipo de rugby era como un lobo solitario siempre fui un lobo muy solitario y bueno con todos los locos que estaba no me extraña pasó que llegó mi cumpleaños y se me acercaron los del grupo de rugby yo no corrí pero creo que no corrió me quedé parado ahí y le dije el primero que me toca le arranco la cabeza y debo tener algo en la mirada o en la actitud que la gente no quiere pelearse conmigo se fueron todos abucheándome de lejos diciéndome cosas que soy un amargo y toda la pelota así que estaba más dentro del lado violento pero irónicamente es lo que me llevó a tener cierta fuerza de personalidad incluso hoy por hoy si me escuchan en los directos o me escuchan las cosas que hablo no tengo problema que la gente me deteste por decir lo que pienso y todo eso se debe haber asimilado los problemas que tenía cuando era joven haber desarrollado esa capa protectora así que desde ese punto de vista si bien creo que el bullying está mal cuando uno evoluciona para defenderse del bullying sale más fuerte sale con una personalidad más fuerte con más carácter y de hecho es lo que me forjó durante el resto de mi vida no solamente eso para que comprendan digamos de dónde viene de dónde viene mi pasado no solamente fue un tema social no tuve amigos digamos siempre era como un lobo solitario pero afortunadamente el lobo solitario con el que nadie se metía y está muy lindo para las películas obviamente decir si yo era tan duro y peligroso que la gente no se metía conmigo lo cual era cierto y actualmente sigo siendo duro y peligroso y la gente no se mete conmigo a menos que sean tipos de internet que básicamente jamás me dirían esas cosas de frente pero está bueno para la película pero para lo que es la vida real no tener amigos y que nadie se te acerque no está bueno porque soy un ser muy social y tuve rechazo durante todo lo que fue mi secundaria afortunadamente después de la secundaria tuve bastante suerte con las mujeres lo cual es muy bueno porque si no hubiese terminado bastante mal siempre fui muy seguro de mí mismo entonces no tuve tanto inconveniente con las mujeres la seguridad siempre ayuda mucho a términos de encontrar una pareja pero el tema es que cuando terminé la secundaria empezaban a aparecer todos los otros problemas psiquiátricos que eran los de depresión los de ansiedad a niveles inconcebibles y de nuevo tenemos la postura de me pongo en víctima o trato de arreglarlos y yo traté de arreglarlos durante muchos muchos años recién a los 30 años debo haber empezado a vivir y esto capaz sea algo con lo que ustedes se identifiquen sobre todo la ansiedad y la depresión ataques de pánico no poder subirme a un colectivo porque me agarraba un ataque de pánico que en su momento no entendía era algo irracional era como esas fobias como esos miedos que uno dice pero esto no tiene más mínimo sentido sin embargo pienso que me voy a morir sobreoxigenaba empezaba a respirar muy rápido se me nublaba la visión me desmayaba tenía esa tendencia el corazón me latía muy rápido te empezaba a faltar el aire te sudaban las manos se te dormían las manos es una sensación de que se te va a terminar el mundo y es una de las sensaciones más horribles que puede haber es temor puro y aparece de la nada sin ninguna razón y empecé a desarrollar problemas de dormir o sea que mi sueño actualmente sigue siendo un desastre nunca duermo en el mismo horario porque hay veces que me acuesto y me paso cuatro horas mirando el techo hasta que me duermo entonces por decirlo de alguna forma imagínense que todos los días se acuestan dos horas más tarde sin importar lo que hagan la cuestión es que toda esa época toda la época que vino después de la secundaria fue muy complicada porque tenía esos ataques de ansiedad constantemente además pensaba que me estaba muriendo todo el tiempo porque era hipocondríaco es decir creía que tenía todas las enfermedades habidas y por haber y para el colmo era un tipo inteligente soy un tipo inteligente bastante culto o sea que sabía cuáles eran las enfermedades y este es uno de los grandes problemas mi mente es muy compleja y muy creativa y así soy un tipo inteligente y el problema con esto es que las mentes complicadas tienen formas más complicadas de complicarse las cosas y mi mente es muy complicada no me sirvió ningún psicólogo no me sirvió ningún psiquiatra de hecho los mandaba a miércoles porque eran parecían estúpidos básicamente y las mejores soluciones que obtuve yo fueron por diagnósticos personales y de hecho cuando la gente me cuenta que tiene problemas psiquiátricos le digo trata de analizarlos vos junto con el psiquiatra o con el psicólogo pero también trata de analizar muchos de los problemas vos porque vos te conoces en muchos sentidos y a veces si realmente querés solucionarlo es mejor que analices los problemas porque el psiquiatra te puede hacer bastante mal no con todas las cosas pero digamos son temas en los que creo que uno tiene que involucrarse bastante bastante más no es lo mismo como una operación a corazón abierto ahí bueno ok dejemos al cardiólogo que se encargue pero en temas psiquiátricos sobre todo en este tipo de problemas creo que uno tiene que involucrarse bastante al menos esa es mi postura como paciente porque no soy ningún doctor pero si tengo mucha experiencia como paciente y hablando con mucha gente que ha tenido este tipo de inconvenientes podría decir que mi vida hasta los 30 años fue prácticamente un infierno pero un infierno interno y esa es la parte difícil de ver nadie ve el infierno interno si se hubieran muerto mis padres y si me hubiese pegado mi tío o me hubiese abusado mi tío porque después de que se murieron mis padres y tuviese que cargar bolsas en el hombro y trabajar por un dólar por mes y cosas así la gente lo vería y diría pobrecito pero en mi caso todo mi entorno era perfecto mis padres podían mantenerme de hecho me siguen manteniendo mi familia en general me sigue manteniendo me sigue ayudando y no tenía ningún tipo de inconveniente alrededor no es que había muerto alguna persona importante para mí no es que tenía alguna catástrofe porque me había dado alguna enfermedad muy complicada no todo pasaba dentro de mi cabeza y era imposible de explicar la depresión el pensamiento de que estaba enfermo de alguna cosa todo el tiempo los ataques de ansiedad no los podía explicar y la época en la que yo los sentí no eran un tema tan común como hoy en día y de hecho yo no sabía que tenía problemas psiquiátricos o psicológicos porque ni yo mismo creía que existían esos problemas tenía ataques de ansiedad y yo no creía que era algo en la cabeza pensé que realmente tenía un problema en el cuerpo hasta que me dieron un tranquilizante por primera vez y de repente se me fue el problema de ansiedad el problema del ataque de pánico el problema agudo de la ansiedad y dije ah miércoles realmente estaba en mi cabeza el tema y ahí tomé conciencia y es hasta el día de hoy que yo tomo tranquilizantes si dejo tomar los tranquilizantes mi vida se convierte en un infierno en la tierra es literal con la ansiedad y la depresión básicamente es como vivir en un estado de pánico constante si dejo de tomar las medicaciones que tomo tomo una medicación que es básicamente para controlar la obsesión que en verdad está relacionada a mi cabeza mi cabeza yéndose a lugares oscuros porque mi cabeza se queda pegada con lugares oscuros y sigue maquinando y sigue creando creando más oscuridad y más oscuridad ese es el mecanismo de obsesión que tiene mi cabeza es como pensamientos negativos constantemente mi cabeza tiene ese problema y la medicación que tomo lo frena y eso es lo que me producía gran parte de la depresión y el otro tema es la ansiedad tengo que tomar tranquilizante todos los días para estar normal esas son las medicaciones que tomo que no son muchas de hecho tomo dos medicaciones hay gente que tiene muchos más problemas que yo afortunadamente no solo nací con estos problemas sino que nací con una gran fuerza de voluntad y gran capacidad para someter estos problemas entonces si bien no puedo vivir de forma normal nunca puedo tener un trabajo normal porque imagínense que si no te despertás todos los días a la misma hora tu jefe no te va a aceptar que llegues dos horas más tarde o a un horario diferente todos los días y tampoco te va a aceptar que de repente estés una semana en cama porque pensás que tenés una enfermedad y estás tan deprimido que no te podés levantar o que de repente tengas un ataque de pánico y tengas que salir de la oficina etcétera etcétera y eso hoy en día tal vez la gente más joven dice bueno pero hay trabajo remoto o hay más flexibilidad bueno en la época en la que yo los tenía no había tanta flexibilidad tienen que tener en cuenta que cuando yo empecé a jugar juegos videojuegos eran en blanco y negro no había mouse estamos hablando de hace bastante tiempo entonces fue bastante complicada y es bastante complicada mi vida a términos de los problemas psiquiátricos que tengo y es relevante para mí contárselos sobre todo en esto que viene a ser el primer podcast que estoy hablando yo solo pero voy a tener invitados hablando de diferentes temas generalmente espero que sean temas más entretenidos y que sean temas que les interesen que estén relacionados a gaming y que estén relacionados a por ahí mi tipo de gaming o mi visión del gaming temas que me apasionan a mí porque estoy seguro que hay mucha gente que le apasiona los mismos temas que a mí del gaming más grimdark y cómo es la vida de alguien que es gamer porque también nos gusta en algunas series o el anime o determinados tipos de juegos nos obsesionan obviamente hay muchos tipos de gamers diferentes pero creo que este podcast puede ser un podcast para gamers más oscuros y que tienen gustos más similares a los que tengo yo generalmente van a ser fanáticos de warhammer 40.000 y no fanáticos de harry potter o crepúsculo por decir algo y me parece interesante que sepan estas cosas porque es como entender de dónde vengo yo desde el punto de vista mental o por qué mi personalidad es como es por qué se forjó así y de que soy de la idea de cargar tu propia cruz constantemente y no decirle a la gente que tenga que tolerarme también soy extremadamente agresivo pero nunca me peleé en mi vida y eso es por fuerza de voluntad fuerza de voluntad y no arrancarle la cabeza a alguien y créanme que puedo porque debo ser la persona para que se den una idea al gimnasio en el que yo voy es un gimnasio de fierros oxidados donde van los tipos más fuertes no van las chicas fitness o los tipos fitness no van los tipos que hacen culturismo y de mi gimnasio yo soy el tipo que más peso levanta entonces si le quiero arrancar la cabeza a alguien a términos generales no tengo problema sin embargo nunca lo hice porque no me parece apropiado además de eso tengo entrenamientos en artes marciales en combate con armas básicamente soy sería buenísimo para un apocalipsis zombie en el apocalipsis zombie Jules sobrevive eso no les quepa duda son un montón de habilidades muy lindas para las películas que no sirven para nada socialmente pero bueno son las cosas que me gustan soy aguerrido por naturaleza pero tienen una idea ahora digamos de qué tipo de individuo soy a términos psicológicos o a términos psiquiátricos y con esto pueden darse una idea tal vez si me conocen un poco de por qué reacciono ante la comunidad LGBT la cultura woke todo el progresismo y básicamente quiero mandarlos a todos a la miércoles y por qué soy libertario también porque está todo relacionado lo mismo a la libertad de expresión principalmente y es irónico porque me molesta mucho la cultura LGBT que te dicen no yo soy una chica trans me tenés que tratar como chica yo no tengo problemas que nadie se crea quien que se crea lo que quiere hacer pero acá está la frase que más más me represente creo que muchos de ustedes los va a representar también y va a resonar es vos podés ser lo que quieras ser lo que no podés hacer es decirme a mí como tengo que verte la libertad de uno termina donde empieza la del otro y esa es la parte que no se entiende si alguien quiere ser gay quiere ser trans o quiere ser uno de los 10 millones de sexos está perfecto pero no puede forzar al mundo a que lo vean distinto porque eso ya forzar la mente de otra persona y pasa mucho hoy en día que si de repente hay un hombre que se ve como un camionero pero se auto percibe como mujer y dice no yo soy una mujer y vos lo tratás de él no agrediéndolo sino porque te sale y la otra persona se enoja con uno es ridículo para mí que te enojes y no te puedo ver como una mujer si te ves como un camionero o simplemente no te veo como una mujer puedo llegar a tratarte como una mujer si me lo pedís amablemente te puedo tratar de ella pero no es mi obligación y no creo que tenga derecho a otra persona a enojarse conmigo y a decirme a mí cómo tengo que ver a la otra persona ese es el problema yo no tengo problema que un camionero se sienta como una mujer el problema que tengo es cuando el camionero me dice a mí cómo tengo que hablarle o cómo tengo que decirle más si no le estoy agrediendo a propósito ese es el kit de la cuestión esa es la parte la parte que me molesta toda la cultura de cancelación y yo soy de la idea de cargar la cruz cargo mi cruz yo cargo mi cruz tengo un montón de problemas psiquiátricos los presento como mi marca ahora pero no los presento como una debilidad los presento como una fortaleza no les digo a ustedes oh miren yo tengo problemas psiquiátricos denme plata o trátenme bien o no o sea si les gusta lo que hago perfecto si no les gusta lo que hago me adaptaré al tema y tan simple como eso pero la gente de hoy en día quiere que el mundo cambie para adaptarse a ellos y esa es la parte que no me va no me va en lo más mínimo cargá tu cruz cargá tus problemas si sos un camionero y te ves como un camionero no podés pretender que el mundo te traje como una mujer linda si sos un sos una chica trans y alguien te ve como hombre no le podés decir que es un homofóbico porque simplemente simplemente no le van las chicas trans y tan simple como eso dejen que la gente piense como quiera pensar tengan libertad hasta donde empiece la libertad del otro esa es la parte más relevante y dicho sea de paso yo mismo soy bisexual y no solamente soy bisexual de palabra literalmente he tenido sexo con mujeres y con hombres o sea que yo estaría dentro de lo que es el grupo LGBT y estoy haciendo comillas aunque no lo ven o sea que créanme que justamente yo no soy homofóbico y me encantan las mujeres también o sea que he salido con hombres y he estado con hombres entonces es como que no encajo dentro del típico machista cis hombre patriarcal blanco sino que soy bastante abierto en muchos sentidos pero soy una persona de racional lógica entonces hasta cierto punto digo ok esto te lo acepto ya esto no cuando veo a alguien que se pinta los pelos de colores y es una mujer pero tiene barba y tiene pene pero al mismo tiempo también tiene tetas y que se trata como si fuese no binario y se auto percibe como un canario bueno ok todo bien sentite así pero no me vengas a decir a mi que te tengo que tratar así porque es imposible ahora quiero aclarar algo porque esto tal vez me pone un poco en el medio para que se den una idea estoy en contra de la cultura woke y de toda la inclusión forzada pero quiero aclarar salvedades porque esto tal vez haga que algunos de ustedes me entiendan mejor de ninguna manera soy tibio pero hay momentos en los que estoy en el medio pero no necesariamente por ser tibio sino porque la lógica lo necesita y hay dos temas que quiero hablarles en este sentido uno es cuando agredís a la otra persona con el tema de pronombres es decir si tenemos un camionero que se siente mujer y nosotros lo tratamos de hombre y nuestra intención es agredirlo es diferente el tema ahí es bueno ok no tendrías que decir eso o tendrías que tratarlo como mujer pero lo estás usando para agredirlo el tema es cuando usas las cosas para agredir pero aplica a todo es lo mismo que hay veces que suena una verdad objetiva la otra persona se ve como un hombre y uno lo trata como hombre pero hay diferencia en la intención si uno lo trata como hombre porque lo quiere agredir a propósito está mal está mal te estás agrediendo y esa es la parte que está mal más allá de que objetivamente sea verdad es lo mismo yo siendo pelado yo soy pelado hay alguien que puede observar objetivamente que soy pelado pero si me dicen hey pelado y me tratan de pelado para agredirme o me dicen pelado gay o me dicen no sé alguna cosa que lo usen con intención agresiva ahí está el problema y suele mezclarse mucho eso irónicamente la palabra gay también se suele usar como agresión ah vos sos re gay o vos sos re puto son palabras que se utilizan como agresión y en ese contexto están mal la agresión está mal de por sí tratar a alguien de manera agresiva es lo que es inadecuado pero el tema es que confundirte con alguien o no poder tratar a alguien que se ve como hombre como mujer no necesariamente implica tener una intención agresiva y esas cosas se mezclan si a mí viene alguien y me dice mira prefiero que me trates de mujer y me lo dice amablemente le hablo como si fuese una mujer no tengo problema en hacer el esfuerzo el tema es cuando me obligan o me agreden y me tratan como si fuese un homofóbico porque cometí un error y creo que eso es el problema de la mayor parte de la gente que tiene algún tipo de uso de razón mínimo y básico y el otro tema es con la inclusión la inclusión no es mala de por sí el tema es cuando es inclusión forzada y a qué voy con esto tenemos personajes como Indiana Jones Indiana Jones fue un personaje muy épico y Lara Croft es una versión mujer de Indiana Jones por minimizar hay muchas es muy diferente el personaje pero supongamos que es así no tengo problema con Lara Croft no tengo problema con Tom Ryder porque es una decisión artística de repente en un mundo saturado donde todos los exploradores son hombres de repente es un explorador mujer y artísticamente es interesante está bueno y hay muchas veces que hemos visto y de hecho muchos de nosotros como gamers nos la hemos pasado jugando seguramente con algún personaje que es mujer con una espada enorme o con un hacha enorme que básicamente es recontra guerrida que en la realidad nunca existen ese tipo de personajes en la realidad de la guerra de las batallas de la humanidad no hay mujeres con hachas gigantes que van al campo de batalla no existen ese tipo de personajes pero artísticamente está bueno para diferenciarse y eso es una especie de inclusión artística o diversidad artística hacer un personaje negro hacer un personaje chino cuando no suele haber personajes de esa etnia es interesante el tema es cuando es una inclusión forzada política entonces tenemos la historia y no está relacionado al arte de la historia lo que estamos haciendo sino que es una inclusión o una diversidad que está impuesta por política o por ideologías queremos mostrar algo ahí es cuando aparecen los problemas porque no van con la historia no tienen que ver con la historia hay veces que es apropiado tal vez por ejemplo si queremos hablar de que las personas negras fueron oprimidas y hacemos una película donde las personas negras fueron oprimidas y ponemos personas negras tiene sentido desde el punto de vista de lo que uno quiere decir el problema se encuentra cuando tocan franquicias que no tienen nada que ver con esos temas como Star Wars Star Wars no es un tema de inclusión Marvel no es un tema de inclusión no es un tema gay es un tema que son totalmente externos sin embargo no cambian las cosas de manera artística no ponen inclusión de manera artística y no hacen diversidad de manera artística sino que lo fuerzan por poner una idea política entonces te cambian de sexo un personaje y no tiene más mínimo sentido y la historia apesta porque ni siquiera es que la historia sea buena si la historia fuera buena capaz lo aceptaríamos más pero más allá de eso si tenemos Spider-Man que es hombre no digas que Spider-Man ahora es mujer y se llama Peter Parker o es no binario es como que estás destruyendo el personaje esas son las partes que a la gente en verdad le molestan a las personas más racionales no la parte de que haya inclusión la verdad que no nos importa mucho si el protagonista es blanco es negro es asiático es indistinto el tema es cuando fuerzan algo políticamente en una historia que no tiene nada que ver con el arte de la historia ni con el arte gráfico de la historia ni con el arte escrito de la historia sino que tiene que ver con una ideología política de una empresa que viene de afuera y les dice no, tienen que haber un cupo de gente negra para esto y de repente tienen que adaptar la historia que ya de por sí es difícil y además ponerle inclusión a la historia o además ponerle una historia lateral en el cual cuentan por qué o cómo es que estos personajes son oprimidos y toda la pelota y que no es el punto principal de la historia ahí es cuando suele interferir y eso es lo que quería decirles digamos a términos de esos dos puntos como salvedades de que no estoy en contra de la inclusión particularmente sino que estoy en contra de la inclusión política básicamente y bueno también hablarles de todas esas variaciones que hay en las cuales de repente soy bisexual pero no estoy a favor de la comunidad LGBT y todos esos temas que no es que estoy en el medio sino que estoy desde el lado de la lógica si quieren resumirme a mí podría decirles que soy básicamente una persona de lógica matemática y que irónicamente también soy religioso lo cual uno dice no tiene mucho sentido Jules porque lo religioso es sobrenatural bueno no soy religioso típico digamos creo en el poder de las historias y de los conceptos no necesariamente en los seres sobrenaturales podría decirse que soy un cristiano en los conceptos del cristianismo pero no necesariamente en la creencia sobrenatural metafísica de las cosas soy alguien que es meritócrata básicamente y creo que eso es muy importante ser meritócrata soy meritócrata soy capitalista y son cosas relevantes porque no creo en que tengamos que forzar cosas como el comunismo como el marxismo no creo que haya habido alguna idea peor que la marxista en los últimos en el último siglo porque si hay una idea que claramente ha matado a millones de personas literalmente es el marxismo así que creo que definitivamente definitivamente se ha probado el marxismo y no ha funcionado muy bien en básicamente nada así que todo lo que es izquierda en general no me va y mucha gente no sabe esto pero inclusive los nazis son relacionados al marxismo o al comunismo en verdad porque hay mucha gente que piensa derecha izquierda y en los extremos obviamente que los extremos es mal pero todas las dictaduras están bastante relacionadas a una evolución de lo que sería el marxismo de hecho los nazis que se considera ultraderecha o el fascismo que se considera ultraderecha bueno el partido nazi de hecho era nacionalsocialista o sea que básicamente la igualdad la parte de igualdad es la parte que genera los inconvenientes y la parte de concentrar todo el poder en el estado la que genera los tiranos y yo estoy en contra de eso por eso soy libertario y soy meritocrata o sea que básicamente no pienso en que una persona tenga que tener lo mismo que otra persona sino que la persona que tiene más mérito tiene que tener más es decir es básicamente poner a las personas con más capacidad en los puestos que requieren más capacidad si vamos a ver un médico queremos que el médico que esté ahí sea el mejor médico y no que de repente la mitad sean hombres la mitad mujeres la mitad negros la mitad asiáticos por poner los cupos no importa si todos son hombres o si todos son mujeres lo que importa es que todos sean buenos médicos ¿entiendes? ese es uno de los grandes problemas que hay y la gente lo entiende con la parte de la meritocracia no es una cuestión de machismo no es una cuestión de feminismo es una cuestión de quién es la persona más apta para la tarea porque hay veces que hay tareas que están totalmente dominadas por hombres y otras que están totalmente dominadas por mujeres no me importa si los que están en ese lugar son hombres o son mujeres lo que me importa es que los que están en ese lugar sean los más aptos para estar en ese lugar y esa es una jerarquía de mérito eso es la meritocracia justamente estar en youtube es una meritocracia estoy compitiendo contra el mundo es parte del capitalismo si soy bueno avanzo si no soy lo suficientemente bueno la gente no me ve la gente no me presta atención y posiblemente este podcast no lo esté viendo nadie así que no soy lo suficientemente bueno haciendo podcast esa es la la realidad del mundo y me atengo a mis propias leyes si soy meritócrata no voy a decirle a no me tienen que tratar igual que a Mr. Beast y darme la misma cantidad de vistas y toda esa pelota entonces se los comento como para que sepan con qué tipo de individuo están tratando y seguramente esto aleje a mucha gente porque obviamente si vos decís a la gente que sos meritócrata se alejan todos los que piensan diferente de vos si sos libertario se alejan todos los que son diferentes de vos si sos una persona que está en contra de lo woke se alejan todo a la gente que suele estar en la izquierda en general así que lo que estoy haciendo es espantar a mucha gente pero no tengo mucho problema con eso porque no son mi público y la gente que se quede si bien va a ser poca gente va a ser la gente con la que resueno va a ser la gente para la que mi contenido va a estar hecho y va a ser la gente con la que yo puedo armar una comunidad y tener una relación por eso les cuento todo esto para tratar de ser claro y transparente soy una persona que no miente y cuando digo no miento a veces miento pero a términos generales en comparación a lo que es el promedio de la gente no miento y soy muy transparente de hecho hace poco les estuve hablando de mi operación de hemorroides que no es algo que todo el mundo se lo ponga a decir y tampoco siendo un macho alfa y masculino como soy yo decir que soy bisexual son cosas que realmente la gente no dice porque no le juegan a favor yo soy de decir absolutamente todo y si ven en este mismo podcast les estoy contando un montón de cosas mías y tengo otros podcast de confesiones que cuento muchísimas cosas mías porque quiero generar una relación auténtica con mi audiencia quiero que puedan confiar en mí que puedan ver que soy una persona real con cosas buenas como con cosas malas porque lo que viene pasando en la actualidad del hoy por hoy es que todo lo que vemos es prácticamente mentira son las mejores fotos en Instagram los mejores videos hay pocas conversaciones reales hay poca gente que muestra sus partes malas porque no vende es la realidad yo como creador de contenido créanme que lo conozco lo sé muy bien tendría que poner peleas todo el tiempo hacer click bites y obtendría muchas más vistas pero trato de mantenerme fiel a quien soy y a decir la verdad y no funciona pero es lo que creo que es lo que creo que tengo que hacer y es lo que creo que eventualmente va a funcionar por eso lo hago y bueno con esto que les digo creo que me faltó decir que soy carnívoro puro básicamente no como nada más que carne todas cosas carnívoras puedo comer alguna otra cosa de vez en cuando pero a términos generales soy puramente carnívoro mucha gente dice no podés vivir así Jules créame hace años que vivo así pero fuera de eso creo que eso es básicamente una idea de quien es Crazy Jules de quien es Jules básicamente hay gente que me dice crazy pero soy Jules en verdad crazy es el adicional es un adjetivo soy Jules pueden decirme Jules si no me conocen y están viendo este podcast por primera vez o tal vez vieron alguno de mis otros podcasts en el futuro y volvieron a este porque los envía este para saber como soy básicamente ahí tienen una idea de quien soy yo de como soy de más o menos como fue mi historia y de que soy creador de contenido ya hace algunos años y tengo cientos y cientos de videos subidos y me dedico a esto a tiempo completo aunque para el momento de este video no puedo mantenerme a mi mismo y mi familia me ayuda pero dado los inconvenientes psiquiátricos que tengo actualmente esta es de las pocas cosas que puedo hacer y que realmente me entusiasma hacer y siento que es como mi sueño o lo que quiero hacer básicamente entonces es lo que quiero hacer y también lo que puedo hacer por lo tanto persisto a pesar de que desafortunadamente no tengo vistas suficientes como para mantenerme a mi mismo pero espero que en algún futuro eso cambie así que ahí me tienen saben que mi canal es un canal principalmente de gaming de gaming grindark por eso siempre digo hard dark and gold al final de los videos porque me gusta todo lo que es oscuro lo que es gore lo que es grimdark y generalmente lo que es difícil también suelo pasar por cosas bastante jugar juegos bastante difíciles así que todo lo que es doom earth and ring dark souls warhammer 40.000 hablo de las historias de esos mundos del lore de esos mundos dead space todo lo que es jugar bien esos juegos y hablar de la historia de esos juegos es lo que hace mi canal y pienso traer en estos podcast cosas interesantes relacionadas al mundo del gaming y al mundo del gaming por ahí más gore de los juegos más gore y tal vez tocar temas más polémicos que muchos canales no tocan por una cuestión de que temen cancelación en mi caso eso no existe si pienso algo lo digo si quieren llevarse algo del video llévense lo siguiente a términos de mi personalidad y es que lo que pienso lo que digo y lo que hago están alineados esas cosas están alineadas pueden no gustarle muchas cosas que haga lo cual está perfecto pero al menos saben que no soy un individuo traicionero bueno al menos saben que eso es lo que les digo tal vez en verdad los voy a traicionar en el futuro así que ahí lo tienen mis queridos hermanos espero que les haya servido déjenme algún comentario sobre este podcast y qué opinan sobre este tipo de podcast voy a seguir sacando más podcast en el futuro hablando de diferentes temas pero me gustaría saber su opinión así que déjenme dicho en los comentarios cualquier cosa que hayan sacado de este monólogo porque me sería útil para mejorar tanto el podcast como para saber qué es lo que piensan sobre los diferentes temas de momento hermanos paso a retirarme Harder Can Goar y nos veremos la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!